El nombre de Pelayo es de origen griego y su santo es el día 26 de junio. El nombre Pelayo es común sobre todo en Asturias, estando también presente en algunos países de Latinoamérica. El significado de Pelayo es mal profundo, del griego pelagos. Los hombres que se llaman Pelayo son muy reflexivos y piensan mucho sobre las cosas. Son un poco cabezotas a la hora de realizar elecciones importantes, lo que puede hacerles sentir frustrados. A pesar de ello, son hombres muy sentimentales y suelen dejarse guiar por sus emociones. También son hombres muy curiosos y les gusta viajar y las aventuras. En el terreno sentimental actúan con el corazón y con mucha franqueza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!